Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y de presumirles estas hermosas hortensias que tengo aquí. Una de las flores más aclamadas durante todo el año son las hortensias. Y bueno, a mí me gusta mucho hacer este programa especial dedicado a ellas porque hay muchas dudas sobre sus cuidados. Hay muchas dudas que si duran, que si no duran, que si cuáles son los cuidados, que por qué se marchitan. Y pues, qué mejor que explicarles aquí en vivo, en directo. Además de que ya traemos una lista de preguntas que nos hicieron. Esta es la oportunidad de seguir preguntándonos, de seguir haciendo todas sus dudas. Tenemos varios reportajes, traemos videos de cómo revivir tu planta de una cuando está súper deshidratada la flor. Traemos otro video de los cuidados, traemos otro video de cuando tus flores ya que tienes en tu establecimiento se empiezan a deshidratar o marchitar, qué puedes hacer. Entonces va a estar padrísimo este programa. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Aquí están mis hortensias, ya están fuertes. Yo hoy que las compré en la mañana ya hice todo el proceso de ponerlas en agua, ponerlas en agua caliente, hidratarlas, todo muy bien. Y están listas, crujientes y hermosas. Voy a hacer esta canasta porque la verdad, desde que vi las hortensias en tonos morados, dije, tengo un bolso de manos que tejen sueños, lilita con blanco. Y dije, va a estar ideal para ponerle hortensias y un poquito de amaranto. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter mi recipiente, que puede ser cualquier tipo de recipiente adentro de su bolso, que pueda tener agua. Esta base está perfecta, en la parte de arriba se podrá ver tal vez. No le voy a poner ni malla de gallinero, ni cinta adhesiva, ni nada, porque no las requiere. Están tan grandes mis hortensias que con tres, cuatro hortensias, un poquito amaranto colgante verde, y tal vez unas cuantas escabiosas van a ver qué cosa tan hermosa vamos a hacer. Tomo mi hortensia extra grande, le puedo dejar poquitas hojas, no muchas, mido de qué tamaño la quiero, porque una vez que haga el corte, pues ya corté. Mido, corto, tengo mi polvito, nos vamos arriba, ahí se ve, y espolvoreo el tallo. El tallo recién cortado ya tiene polvito de alumbre. Eso es todo lo que se necesita y ya la pongo, la coloco. El polvo de alumbre para lo que sirve es para hacer más crujiente la textura de las flores. De hecho, en Estados Unidos lo utilizan mucho para hacer los famosos picles, que son los pepinillos que usan en las hamburguesas, y que son crispy crunchies, entonces para eso usan el alumbre. Le llevo cinco hortensias, a lo mejor le voy a poner seis, pero le voy a ir poniendo un poquito de amaranto, lo voy a limpiar y lo voy a intercalar entre las hortensias. Esto es lo más hermoso que yo he visto, y me estoy dando cuenta que así como con las peonías, tengo mi combinación favorita, que es viburnum, lilacs y peonías, con las hortensias también, y fue sin querer, es inconsciente, siempre uso hortensias, amaranto y escabiosas. Se me fue una combinación exquisita, y son las tres flores que están como muy en temporada, ahorita aquí en Baja California, México. Entonces, pues, ahí voy descubriendo con ustedes mis flores favoritas. La que están divinas, escabiosas, hay en color rosita, blanco, morado, fucha, azulito, y luego cuando se secan, son otras flores divinas. Ok, creo que ya lo terminé porque ya está divino. Sí, ya, ya me lo puedo llevar a mi casa, está perfecto. Otra flor que le pudiera agregar, y que también es otra de mis combinaciones favoritas, aparte de las escabiosas, son, ahí vengo, no se me vaya. No te vayas, no te vayas, Galena. Ay, es que tenía una orquidea en un baquito. O galenita, como alguien aquí te puso. Allá está, en un florerito, al lado del conejito, en el espejo. Orquídeas. Me encanta poner orquídeas para complementar mis hortensias de cualquier tipo. Las orquídeas, como casi no tienen tallo, siempre las metemos en tubitos, cuando las queremos usar en lo individual para que nos rindan más, en tubitos de Aquapik, que son especiales para diseñar con flores. Está lleno de agua, tiene su plastiquito para que no se nos tire el agua. Colocamos el tallo, y como nada más voy a colocar una, pues la ponemos en un lugar que se vea muy especial. ¿Ok? Arreglo número uno terminado. Entonces, pues hoy hablamos de las hortensias. Hice, pues dos arreglos muy sencillos, porque la hortensia no necesita más. Hice un corazón que no se los puedo levantar para que lo vean, y que ahorita no me di cuenta. Pero bueno, este programa fue para aclarar dudas, compartir información, compartir ideas, tips y sugerencias, para que sus hortensias les duren más tiempo, para que tengan los cuidados necesarios y las puedan utilizar en sus arreglos cuando sus clientes se los solicitan, busquen proveedores de confianza. Y recuerden, yo soy Ana Galena, y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.